Esta noche tengo frío, solo pienso en ti Espero una respuesta, no puedo ficar así Y nuestros sueños esperan por nos Dime si los vamos a cumplir Paso noches en blanco, lembrando los momentos Siento mi tu preso, y ahora ¿Qué tú crees en mí? Esta noche en mi cama me diste que sí Dices que me amas, mas fallaste aquí ¿Qué tú crees en mí? Y ahora ¿Qué tú crees en mí? Esta noche en mi cama me diste que sí Dices que me amas, mas fallaste aquí ¿Qué tú crees en mí? Y ahora ¿Qué tú crees en mí? ¿Qué tú crees en mí? Gracias por ver el video.